Hola, siempre es una gran alegría poder encontrarnos a través de Nexos, el programa de la inclusión de las personas con discapacidad y personas adultas mayores. Yo soy María Fernanda Jiménez y desde 15 UCR le invito a acompañarme la siguiente media hora. Expedición 21 o en español Expedición 21 es un programa de inmersión para personas con síndrome de Down que se enfoca en el desarrollo de la autonomía y la toma de decisiones en la vida adulta. Además de transformarse en tema de investigación científica, esta experiencia se convirtió en documental. En el Congreso Iberoamericano de Síndrome de Down tuvimos la oportunidad de conversar con su creador y una de las personas con síndrome de Down que participó de esta inmersión y nos cuentan más en la siguiente nota. Expedición 21 es una experiencia de inmersión para personas adultas con síndrome de Down que tiene el propósito de fomentar la autonomía de esta población mediante un ambiente positivo, accesible y con profesionales de apoyo. Se ha realizado en dos ocasiones y también se convirtió en un documental. Es un proyecto que ocurre durante cuatro días y en esos cuatro días los adultos están sin la presencia de sus padres, porque nuestro objetivo es cortar ese cordón umbilical, porque pasa muchas veces esa sobreprotección. Entonces, para que podamos tener un resultado más efectivo, la inmersión es sólo para personas con síndrome de Down. No pueden ir los padres y está bien el staff, que son personas sin discapacidad que están allá para dar soporte. ¿Y qué es ese soporte? Es un apoyo individualizado, es una mediación que hace enlace entre la persona y las necesidades de esa persona. Pero quien toma las decisiones, quien hace las escogencias, es la persona con síndrome de Down. Expedición 21 me ayudó mucho, me ayudó mucho para tener autonomía, para ser autónoma. Entonces, me ayudó mucho para tener la capacidad de oír más y hablar menos, y que cuando la persona está hablando, usted tiene que permanecer en silencio y hacer así, para hablar menos y oír más, para respetar a la persona que está al frente. También aprendí hoy en día a acomodar la cama, porque allá tiene que acomodar la cama, para no perder puntos. Y también, para no perder puntos, tiene que ir haciendo las cosas. Tiene que ayudar a las personas que tienen dificultades. Por ejemplo, a las personas que no logran hablar mucho. Entonces, hay que ayudar a esa persona. Expedición 21 pretende demostrar las capacidades que tienen las personas con síndrome de Down para tomar decisiones para una vida independiente cuando se brindan las condiciones necesarias, como los ajustes razonables. Este proyecto funcionará también como caso de estudio e investigación científica. Hoy ya yo agarro el metro yo solita. Tengo más autonomía. Y por esa autonomía estoy planeando ir pronto a vivir sola. Pero para irme a vivir sola, es importante la preparación mía y de mis papás. En la casa de Expedición 21, 21 personas con síndrome de Down viven en la simulación de una sociedad inclusiva, realizando desafíos que serán aplicables luego en su vida cotidiana. Ante el éxito de la primera edición de este proyecto, más de 500 personas se inscribieron para participar en la segunda edición, para optar a una de las 21 vacantes. Pienso que el primer paso, aunque suene cursi y cliché, es creer. Que podamos desbloquear nuestra mirada prejuiciosa y desasociar a la persona de la discapacidad. La discapacidad existe. Es una característica de la persona. Pero en el momento en el que vemos primero a la persona, tenemos ahí de frente una historia de vida, llena de batallas, de superación. Necesitamos desbloquear nuestra mirada para que las personas con síndrome de Down tengan las mismas oportunidades. Nosotros, las personas comunes, sin discapacidad, debemos volvernos aliadas de las personas con discapacidad, pero entendiendo que, nada de nosotros sin nosotros. Inclusión, usted debe incluir a todas las personas con síndrome de Down, para acoger a todas las personas en la sociedad, incluyendo a esas personas al mercado de trabajo. Hablamos de los derechos y deberes de las personas y que seamos más accesibles, que nos comprendamos mejor. Con motivo del Día Nacional de las Personas con Discapacidad y 27 aniversario de la Ley 7600, se realizó una feria de personas con discapacidad emprendedoras en Goicochea. Estuvimos allí y le presentamos los detalles a continuación. Para una verdadera inclusión, es importante la interacción de las personas con discapacidad dentro de la sociedad y sus emprendimientos. Ellos ofrecen variedad de productos. La Oficina Diversidad ha propuesto, de acuerdo a las necesidades que tienen las personas con discapacidad, el poder proyectar las diferentes habilidades y capacidades que tienen las personas como una forma de inserción laboral. Desde hace mucho tiempo, desde que era joven he trabajado en un microemprendimiento, vendiendo pinturas, cuadros, botellas y todo tipo de artesanías como las que están acá. Las he hecho yo. Es parte de mi trabajo. Es arte relacionado con las tradiciones costarricenses, con las personas negras, diferente tipo de arte en mi empresa. También hago pulseras para la venta y cosas que las personas lucen. Para nosotros es importante que la gente venga, que vea lo que nosotros hacemos, y que vengan a comprar o así. Primera vez que vengo aquí. Hasta ahora vengo aquí y es una experiencia muy bonita. Me dieron esa oportunidad y agradecer a los profesores que están aquí. Bueno, este, este proyecto lo tengo desde hace, desde que empezó la pandemia. Y este, a causa, verdad, de que como se cerraron tantas cosas. Entonces, de ahí empezar a pensar cómo ganar algo de extra para la casa. Empecé a pintar macetas y de ahí para arriba todo lo que pueda pintar, todo lo pinto. Bueno, yo siento que esta oportunidad nos ha llevado a diferentes ferias y, este, a conocer diferentes personas, diferentes lugares. Me voy a explicar cómo es el proceso. Esto es el pinto, el agua, y están listas el pinto. Mi mamá hace otros diseños. Estas son macetitas y estos son marcadores. Este emprendimiento nació en pandemia. Él empezó a reciclar cosas y, como a mí me encantan también las manualidades, él me prepara, como lo contó Juanca, prepara todo y yo les doy los acabados finales. Lo que nos gusta de este proyecto es que todo lo que se va a votar le damos una segunda oportunidad. Entonces, ayudamos al planeta y es una forma de que él se pueda ganar su dinero en la casa. La nueva seña del Alesco. ¿Cuántos ya se sabe? Con esta sección le invitamos a conocer más sobre la comunidad y la cultura sorda. Ahora vamos a una pausa y pronto volveremos con más. Casado. Estamos de vuelta en Nexo de 2003, el único programa de tele en la región especializado en la inclusión de las personas con discapacidad y las personas adultas mayores. Y si usted tiene propuestas de temas que le gustaría que abordemos aquí en el programa o es parte de alguna organización relacionada con estas poblaciones y quiere darle visibilidad, cuéntenos en las redes sociales. Encuentra el programa en Facebook, Instagram y YouTube como Nexo UCR. Y hoy le contamos sobre el proyecto Cartago con Voz Ciudad Compasiva, que se lanzó en octubre de 2022. Para contarnos, nos acompañan Ligia Trejos, directora ejecutiva de la asociación Caminemos Juntos, Cuidados Paliativos de Cartago, Azcahu. Y Rándalo Tárola, director ejecutivo de la fundación Partir con Dignidad. Muchas gracias por acompañarnos y bienvenidos al programa. Gracias a usted por el espacio y estamos a la orden. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, para comenzar, Rándal, si nos puede contar en qué consiste este proyecto piloto Cartago con Voz Ciudad Compasiva. Muchas gracias nuevamente a Nexo y a usted, María Fernanda, por el espacio. Para nosotros y en nombre de la fundación Partir con Dignidad es muy importante dar a conocer estas iniciativas. El proyecto Cartago con Voz Ciudad Compasiva es una metodología que pretende implicar a todo el tejido de una comunidad o de un cantón en las necesidades más latentes de personas con enfermedades avanzadas o en fases terminales. Nosotros desde la fundación, junto con Copenhague, la Municipalidad de Cartago y otros actores como Azcahu, estamos impulsando esto con varios enfoques. La educación y sensibilización en temas de precisamente cuidados paliativos, de enfermedades crónicas y de cómo lograr una adecuada y sana atención desde la perspectiva de los cuidadores. Queremos hacer búsqueda activa de esas personas que están con estos padecimientos y además lograr una intervención, es decir, que los pacientes que se identifiquen sean atendidos mediante servicios pertinentes y apropiados que puedan generar calidad de vida en sus etapas finales. Eso es parte programática de lo que hemos venido haciendo en el proyecto y es un cúmulo de esfuerzos que garantizan mediante la sensibilidad a la otra persona, cómo logramos una sociedad consciente de algo que es importante, que es el envejecimiento de la población también. Y doña Ligia, ¿por qué se eligió Cartago? Porque es un proyecto piloto que busca que en el futuro, ojalá, en todas las comunidades y ciudades del país, se trabaje con este enfoque compasivo, pero ¿por qué se eligió este cantón para iniciar? Cartago es la cuarta provincia a nivel nacional con mayor necesidad de cuidados paliativos. También Cartago tiene alta incidencia en temas de cáncer y de enfermedades crónicas que requieren atención inmediata. La población de Cartago también es una población que está envejeciendo y está invirtiendo la pirámide poblacional. Entonces, parte de esos factores, la red de cuidados paliativos implementada por la CAJA y por las ONGs que en este momento estamos operando en Cartago, tal vez la expertiz que desde Azcajú podemos proporcionar, ¿verdad?, con 30 años de servicio en la atención de pacientes en condición de vida limitada, pues nos ha permitido también ser un actor principal, ¿verdad?, un enfoque clave en la articulación que necesitamos en este momento y nosotros gustosísimos, ¿verdad?, una vez que nos invitaron a ser parte de este proyecto, pues aquí estamos, aquí estamos dando la lucha y sí, es un reto bastante interesante, ¿verdad?, y es un reto muy grande el que, bueno, ahorita estamos con Cartago, Cantón, pero esperamos que quede Cartago provincia como la primer provincia compasiva. Y bueno, también hay otras organizaciones e instituciones que están participando, Copenay, la Municipalidad de Cartago, el Ministerio de Salud. ¿Cuáles otros actores son importantes, Brandal, que se sumen a esta iniciativa para que pase a ser un proyecto piloto en el Cantón de Cartago, como decía doña Ligia, en la provincia y ojalá en todo el país? Sí, eso es muy importante porque dentro de los objetivos estratégicos es que queremos involucrar, como decíamos al inicio, diferentes organizaciones, diferentes, no solamente empresas privadas, sino empresas públicas, inclusive instituciones. Y eso en el sentido de aumentar los esfuerzos en el tema. Ahorita tenemos un apoyo decidido y quiero agradecer el espacio también para mencionarlo con Copenay, está Scajú, está Artesanos de Emociones, está Simbiótica Arquitectura, la Municipalidad de Cartago, está el Ministerio de Salud y estamos también en conversaciones con la caja precisamente para la referencia de pacientes. Este nicho de organizaciones de la sociedad civil es importante porque además tenemos también un mapeo de actores con los centros de unión de larga estancia, con centros educativos que estamos buscando y potencializando cómo generar alianzas estratégicas precisamente para impactar en mayor medida los fines que queremos como proyecto y como organizaciones también. Y doña Ligia, ¿cuáles son las necesidades que suele tener esta población, verdad? Tanto las personas que tienen una situación de enfermedad terminal como las familias, las personas cuidadoras y las organizaciones que trabajan con esta población que resalta la importancia de tener un proyecto como Cartago con Voz y Ciudad Compasiva. El concepto de los cuidados paliativos es precisamente ese, la atención integral, verdad, la atención del paciente, del cuidador o los cuidadores y de su familia. En el momento de que sucede una situación donde la salud se ve potencialmente amenazada, todo el entorno familiar, pero todo el entorno social se ve afectado. Entonces, aquí es donde entran los programas de cuidados paliativos con la atención integral, la atención de psicología, de trabajo social, hay que atender los cuidadores principalmente, verdad, porque no podemos permitir que un cuidador se nos convierta en otro paciente paliativo. La carga emocional y la carga socioeconómica es muy grande para las familias. Entonces, desde Cartago con Voz estamos haciendo ya este primer acercamiento y ya tenemos los promotores, verdad, la formación de promotores para trabajar en esa primera intervención. ¿Quiénes son? Porque vamos a tener muchísimos usuarios necesitando los servicios, pero también tenemos que ir seleccionando o ir dando prioridades. Entonces, las primeras prioridades van a ser obviamente las personas con más vulnerabilidad, las personas que se encuentran en situación socioeconómica con mayores necesidades y que dentro de esos entornos familiares también hay mayor necesidad. Puede ser que encontremos menores de edad dependientes o adultos dependientes, porque el tema de cuidados paliativos no todos son adultos mayores. Algunos pueden ser los hijos, que son los proveedores de padres adultos mayores, los que en este momento están enfermos. Entonces, ahí se ve la afectación de una familia completa. El cómo llegar, a quién atender primero es un tema bastante interesante, es un tema que nos tiene con un reto bastante interesante, porque además la respuesta de cuidados paliativos tiene que ser urgente. No podemos pasar días o semanas seleccionando a quién sí y a quién no. La atención es urgente, entonces esta va a ser tal vez el mayor reto que vamos a tener, la atención inmediata, a quién dársela y cómo darla, ¿verdad? Dentro del concepto de cuidados paliativos tenemos que atenderlos a todos, no podemos discriminar, pero también dentro del tema de dolor y de sufrimiento dentro de una familia, pues no vamos a poder dar abasto. Aquí es donde nosotros llamamos a los actores que necesitamos. Y precisamente, doña Ligia, me gustaría que las personas que están sintonizando el programa puedan contactar, ¿verdad?, al proyecto, donde se pueden comunicar, donde encontrar más información, para que si son personas que pueden aportar o organizaciones o instituciones que puedan aportar, también se puedan en contacto con ustedes. Sí, ahí tenemos las redes sociales de la Fundación Partir con Dignidad. Estamos así en Facebook, tanto en Instagram, tenemos inclusive una página web, www.partircondignidad.org, y además tenemos un correo electrónico específico para el proyecto, cartagoconvos, arroba, partircondignidad.com. En estas redes pueden hacer el contacto y nosotros sin duda vamos a comunicarles con las personas interesadas para profundizar, porque como decimos, no es solamente implicarse desde la vivencia personal, hay muchas empresas interesadas y muchas otras instituciones que no dudamos que quieren formar parte de esta iniciativa tan importante. Y en el caso de Azcajú, que acaba de celebrar sus 30 años también, doña Ligia, ¿cómo se puede contactar la gente para aportar, y verdad?, y si también tienen alguna necesidad que pueda suplir este proyecto, que también se pongan en contacto con ustedes. La asociación tiene también sus redes sociales, también nos pueden encontrar como www.azcajú.org, en redes sociales estamos como Cuidados Paliativos Azcajú, y también tenemos el correo azcajú.gestión, arroba, gmail.com, y también tenemos nuestros números de teléfono, directos, nos pueden contactar al 2552-1346, que es el número directo para este tipo de consultas. Así es, pues les agradezco mucho que nos hayan venido a contar un poquito, por lo menos, sobre este proyecto, les deseamos muchos éxitos, y desde el programa les daremos seguimiento para, ojalá, dentro de poco, ya ver este proyecto expandido en otras comunidades del país. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias, José María Fernanda. Muchas gracias. Y ahora vamos a una pausa, pero al volver del corte. Hacemos ejercicios con Juanma y le contamos los resultados para la delegación TICA en los Juegos para Panamericanos Juveniles. Vamos a una pausa y en breve estaremos de regreso aquí en 15 UCR. En las dos semanas anteriores le presentamos a las y los atletas de la delegación costarricense en los Juegos para Panamericanos Juveniles Bogotá 2023. Hoy le presentamos un resumen con los resultados de la representación TICA. Con una delegación de 13 para atletas, Costa Rica conquistó 10 medallas en los Juegos para Panamericanos Juveniles Bogotá 2023. De esta forma, el país se posicionó como la décima mejor delegación en estas justas, con tres preseas de oro, cuatro medallas de plata y tres de bronce. El país tuvo representación en para atletismo, para tenis de mesa, para natación y bochas. El atleta paralímpico Steven Román ganó medalla de oro individual en la clase 8 de para tenis de mesa, mientras que obtuvo medalla de plata en dobles mixtos junto a Cristel Morales. Y la tercera medalla para Román fue la presea de bronce junto a José Andrés Vargas en dobles masculino. También en para tenis de mesa, Fiorella Padilla se trajo a Ciudad Neili la medalla de plata en el evento individual de las clases de la 1 a la 3. Fiorella también conquistó medalla de plata en el evento de dobles femenino junto a la chilena Almendra Ortiz. Esta última medalla no suma a Costa Rica al tratarse de una dupla de jugadoras de distintas naciones. Y cerrando la cuenta de seis medallas para el para tenis de mesa, Sebastián Chávez se llevó la presea de bronce individual de las clases de la 1 a la 3. En para atletismo, el país conquistó cuatro medallas, dos de oro y dos de plata. Sofía Orozco regresó a Costa Rica con tres medallas en la clase T38, al alcanzar medalla de oro en las pruebas de los 400 metros y medallas de plata en las pruebas de los 100 metros y 200 metros planos. Daniel Fajardo se llevó la presea dorada en la prueba de los 100 metros de la categoría T54. Kermit Forbes conquistó el primer lugar de la prueba de salto largo de la clase T20. Sin embargo, no sumó al medallero nacional ya que el evento careció de clasificación funcional oficial. Y cerrando la tabla de preseas para Costa Rica, Sara Miranda ganó medalla de bronce en la paranatación en el evento de 50 metros mariposa de la clase S7. Con esta participación, Costa Rica pasa de seis medallas en la edición anterior de los Juegos para Panamericanos Juveniles en Sao Paulo 2017 a 10 preseas en Bogotá 2023. 20 países se dieron cita en los Juegos para Panamericanos Juveniles en Bogotá 2023. Se trata de Argentina, Aruba, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay, Venezuela y el país anfitrión, Colombia. El medallero general fue liderado por el país sede, Colombia, con un total de 106 medallas. Mientras que el segundo lugar fue para Argentina con 85 preseas y el tercero para México con 75. Repase los resultados de la delegación TICA, los Juegos para Panamericanos Juveniles y todos nuestros contenidos en las redes sociales. ¿Todavía no nos sigue? No lo deje para después. Síganos como Nexus UCR en Facebook, Instagram y YouTube. Así podrá mantenerse el día con la información más destacada sobre la inclusión de las personas con discapacidad y personas adultas mayores. Ha sido un gusto compartir con usted una semana más a través de Nexus Producción de la Universidad de Costa Rica. Les recuerdo que hay muchas vías para acceder a nuestra edición semanal. Nos puede ver a través de 15 UCR en tele y en internet, pero también en Canal 13 y en cableras locales en distintas zonas del país. Yo soy María Fernanda Jiménez, me despido deseándole una excelente semana. Nos encontramos con una nueva edición de Nexus la semana próxima. Hasta entonces.